Un hombre de 55 años identificado como Javier Guadamuz perdió la vida minutos después del mediodía de este domingo en Ojo Chaldeosa sobre la carretera Interamericana Sur. Según versiones, Guadamuz adelantó varios vehículos y luego chocó de frente contra un camión que transportaba rollos de papel y se dirigía de sentido sur a norte con destino a la frontera con Nicaragua. El choque propició que el conductor del carro blanco saliera expulsado, quedando a unos 20 metros. A la llegada de los cuerpos de emergencia ya estaba sin signos vitales y fue declarado como fallecido en el lugar. Como se ven las imágenes, sobre la carretera quedaron piezas de ambos automotores, una prueba de lo violento del impacto. La carretera costanera sur estuvo cerrada por varias horas debido a la presencia de combustible sobre la calzada, pues el choque entre el 4x4 y el camión fue tal que los tanques de combustible que tienen los cabezales a los costados se desprendieron provocando el derrame. Estamos en una colisión de un vehículo pesado contra un vehículo liviano. En el mismo se encuentra una persona fallecida. Nos fuimos despachados con una unidad extintora de la estación de Palma Norte a una colisión de un vehículo liviano y un camión de carga el cual transporta carruchas de papel. En nuestra llegada tenemos ya un paciente fallecido declarado por personal de Cruz Roja. En este evento estamos trabajando en la contención de un derrame de combustible, el camión de carga, aparentemente unos 110 galones de diésel. Nos desplazamos a tener una colisión que nos indica la emergencia 911. Al llegar aquí se encuentra un cabezal con un familiar que aparentemente chocaron de frente con la causa del conducto del familiar y fallecen en el lugar. Al lugar se hicieron presentes unidades de Cruz Roja y bomberos. El caso quedó bajo los trámites de investigación correspondientes.